Pablo Motos ha vuelto a ofenderse, ha dicho lo siguiente, a este abanderado de la libertad de expresión quiero recordarle lo siguiente, a este humilde canal, la empresa de Pablo Motos 7 y Acción SL le puso dos strikes por haberle hecho dos vídeos haciendo críticas de las entrevistas de Pablo Motos comparando el trato que le dio a Albert Rivera y el trato que le dio a Pablo Iglesias. Cómo mimó al candidato de Ciudadanos y cómo intentó masacrar a Pablo Iglesias, descaradamente, o sea era algo descarado, independientemente de tu ideología podías verlo. Pues bien, este abanderado de la libertad de expresión censura a aquellas personas que ejercen su libertad de expresión delante de un personaje público como Pablo Motos, en mi caso y es el de muchas otras personas. Pablo Motos es un tipo con muchísimo poder en la industria, a efectos promocionales por ejemplo, la peña tiene que ir sí o sí, muchas veces obligada por contratos a ir a su programa a promocionar las movidas y demás, y lo que consigue es que la gente públicamente se corte mucho haciendo la posibilidad de hacer chistes sobre él porque luego pide cuentas y hace llamadas y no es coña. Pablo Motos hace llamadas para pedir explicaciones sobre chistes cuando se enteran de que alguien tiene chistes suyos en un show. Y no es broma, esto ha pasado. Esto ha pasado. Ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles oye, a la gente no le gusta este chiste que hace de Pablo Motos. Esto pasa, señor. Y aquí tiene los huevazos gigantescos de decir que no se puede hacer chistes con nada. Esto es lo que a mí me toca a los cojones de toda esta banda de sinvergüenzas que hablan de problemas con la libertad de expresión. En Twitter, si tú pones algo de Pablo Motos o algo relacionado con el hormiguero, esta empresa, Siete y Acción SL, te persigue, intenta tirarte el vídeo o, como es en mi caso, te pone un strike en YouTube con la excusa del copyright. Sí, sí. Pablo Motos critica la amenaza en todas reglas de Pedro Sánchez y se erige líder pidiendo a la prensa unirse. Pablo Motos normalmente introduce el tema sobre Pedro Sánchez que sirve a la mesa de actualidad del hormiguero para criticar al presidente del gobierno, pero en esta ocasión ha tomado la palabra hasta en dos ocasiones. De hecho, no pongo el corte porque seguramente esta empresa pondrá un strike al canal y quiero que el mensaje salga adelante. Pablo Motos tiene la piel muy fina. Cuando desde las redes sociales le dijeron que había tenido actitudes machistas. Cuando era cierto, lo más sensato que podía haber hecho Pablo Motos es salir y decir, pues es cierto, he tenido actitudes machistas, pido perdón, intentaré mejorar en un futuro. Hubiese sido totalmente sencillo porque todos nos criamos en esta estructura machista, todos hemos bebido de ese machismo. Pues no, en vez de reconocer sus errores, Pablo Motos huye hacia adelante. O como Miguel Lago también ridiculizaba a la que era candidata de Podemos en Valencia para las municipales, Pilar Lima. Hay algo muy interesante, si me permites Carmen, que está diciendo Margallo, porque yo creo que Margallo lo dice con buena intención. ¿Cómo que yo? Cuando dice, lo digo de corazón, o sea, creo que cuando Margallo dice, hombre no, Pablo Motos y el Lago no se estaban burlando de Pilar Lima, estaban diciendo que bueno, que en todo caso nos podemos reír de que se plantee como un mérito el ser, si te estoy, estoy tratando de conceder tu buena intención. Diciendo que bueno, claro que si es sorda o tiene una discapacidad auditiva, tampoco eso va a ser un mérito. Igual que hay señoras que dicen con la mejor intención del mundo, pero hombre, yo ni machista ni feminista, yo igualdad. Pues claro que tiene mérito ser sorda y lesbiana y poder ser alcaldesa de tu ciudad, porque las mujeres a priori lo tienen todo mucho más difícil. Y si además tienes una discapacidad auditiva, todo mil veces más difícil. Y si además eres lesbiana, todo mucho más difícil. Y si además tienes la piel negra, todo mucho más difícil para alquilar un piso, para que te vaya bien en tu trayectoria profesional. Por eso es tan lamentable que haya gente que se pueda descojonar de eso, si yo sé que no lo entienden. O sea, yo sé que Pablo Motos está el hombre en su casa diciendo, pero esto que dije yo, ¿qué tiene de malo? Es como, por Dios, hay muchísima gente que lo tiene todo muchísimo más difícil precisamente por eso. Y por eso es repugnante que alguien, que un hombre, varón, heterosexual, que lo ha tenido todo fácil, se permita reírse de quien lo ha tenido todo mucho más difícil, del débil. Porque el humor tiene que ser hacia arriba. Yo estoy convencido que si el dueño de A3 Media fuera un señor de metro sesenta, no salía Pablo Motos descojonándose de que es un tapón su jefe en A3 Media. Te ríes de la candidata de Podemos porque es lesbiana y porque es sorda. Pero seguro que de un jefazo del Partido Popular, seguro que no sale Pablo Motos diciendo que si Aznar tiene el labio no sé cómo. Porque quien utiliza su enorme poder para reírse del que no tiene poder suficiente para decir, oye, cuidadito, que si te ríes de mí, que soy Creueras, o si te ríes de mí, que soy Mauricio Casals, cuidadito Pablo Motos que pierdes tu trabajo. Lo que está haciendo Pablo Motos ahí, al reírse de Pilar Lima, es algo repugnante. Porque desde el poder que alguien, que tiene alguien, que está en un programa de prime time, desde su condición de hombre rico, blanco, heterosexual, reírte de que alguien pueda reivindicar como mérito lo difícil que es ser candidata y secretaria general de un partido cuando eres lesbiana y cuando eres sorda, es no entender, no entender las enormes dificultades que mucha gente en este país, que no son hombres, varones y heterosexuales, que tienen mucho dinero, tienen para conseguir cualquier cosa, para ir a la universidad, para poder alquilar una vivienda, para tener éxito profesional. Y lo lamentable es que ni siquiera lo entienden. Es que están los tipos en su casa diciendo, bro, ¿por qué me acusan de machista y de racista a mí? Además te está diciendo, ya no hay libertad de expresión en un programa de máxima audiencia con cuatro millones de telespectadores, un programa para él solo de cuatro millones de espectadores, y te está diciendo que ya no se puede hablar. Con un micrófono, con un altavoz de cuatro millones de espectadores, en una de las cadenas más vistas del país, te dice, cara dura, que no hay libertad de expresión. Rajando de Pedro Sánchez día sí y día también. El hormiguero ha pasado de ser un programa de entretenimiento a ser un programa directamente que va en contra del gobierno. Pablo Motos dice, En democracia, quien rinde cuentas es el poder político. En las dictaduras, quien rinde cuentas son los medios de comunicación. A lo que responde el compañero José Vico, no, Pablo Motos, en democracia, rinde cuentas cada uno en su oficio. Un médico, un profesor o un bombero tiene unas normas que cumplir. El periodismo también, una de ellas es no contar bulos a sabiendas, porque hoy en día tenéis mucho poder y podéis tumbar un gobierno o ensalzar al fascismo. Si todo lo haces bien, ¿a qué tienes miedo? Por cierto, no te dejan hablar y estás amenazando al presidente. Curioso. Basilio le dice, A ver, si el hormiguero me puede explicar por qué si yo me salto dos semáforos en rojo, me sacan el carnet y no puedo ejercer mi profesión. Pero un periodista puede soltar bulo sin que le pase nada. Gracias. No, aquí cada uno tiene su responsabilidad dentro de la democracia. Si tú sueltas un bulo, tú tienes que venir penalizado. Si tú dices que Bildu es ETA siendo mentira, tú vienes penalizado. Si tú dices que Pablo Iglesias se financió de Venezuela siendo mentira, tú vienes penalizado. Si yo soy periodista y miento sobre alguien de derecha, yo vengo penalizado. Esa es la democracia. La mentira es lo que no vale tanto para izquierda como para derecha. Y se está permitiendo que entre gente en el Congreso, como Vito Quiles, que ha mentido, incluso diciendo que tiene el graduado en periodismo cuando es mentira. Ese es el principal problema que tiene la democracia en este país. Que cuando una periodista me está dando una información, pero esa información está sesgada por sus propios intereses de clase, yo tengo que saberlo como ciudadano. O sea, vamos a ver. Si el problema de la vivienda es que hay muchos especuladores que compran, venden, compran, venden y eso hace que en los barrios suba el precio de los alquileres y después hay una presentadora que se llama la Rosa Quintana que tiene 44 pisos turísticos, pues lo más normal es que yo quiera que la persona que me informe no sea una especuladora o por lo menos saberlo. Por lo menos saber que la información que me va a dar está sesgada. Nunca me va a hablar de desahucio. Nunca me va a hablar de ley de vivienda. Nunca va a defender la línea editorial de esta persona. Nunca va a ser la de expropiar vivienda o la de poner límites al precio de la vivienda. Nunca va a ser esa línea editorial. Por lo tanto, claro, en democracia todo el mundo rinde cuentas y un periodista que suelta bulos también. Un periodista que miente también debe rendir bulos. El principal problema que tenemos es que no se rinde. No se rinde en cuentas. Ahí tenías a Eduardo Inda todavía paseándose por todos los medios de comunicación y a Ferreras con un programa de televisión. Nunca ha reconocido lo de todos muy burdos pero vamos con ellos. Nunca ha reconocido lo de nosotros somos los que matamos a monederos. Y ese es el principal problema. Necesitamos una ley de medios. Claro que necesitamos una ley de medios. Para que haya transparencia en el periodismo. Tanto para gente de izquierda como para gente de derecha. Independientemente de tu línea ideológica. Tú puedes defender una postura pero tú no puedes mentir. Porque no podemos construir una democracia que tiene como base la mentira, el bulo, la tergiversación y las medias verdades. Si crees que este trabajo es necesario para combatir la desinformación puedes apoyarme en Patreon a través del enlace que te doy en los comentarios. No olvides dejarme tu opinión. Suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete y nos vemos en la próxima!